La Fundación de la República de Bolivia Después de 16 largos años de batalla, derramamiento de sangre y pérdidas humanas, finalmente se acercaba a la tan ansiada independencia de nuestro territorio. El camino no fue fácil, se libraron muchas e importantes batallas, muchos hombres valientes ofrendaron su vida por la libertad. Las batallas de Junín, Ayacucho y Tumusla fueron batallas decisivas, encabezadas por Simón Bolívar, Antonio José de Zucre y Carlos Medina Sely. Las provincias altoperuanas, La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, con los territorios de Mojos y Chiquitos, quedaban libres del dominio español y en la posibilidad de determinar sus propios destinos. El 3 de febrero de 1825, Casimiro Lañeta y Antonio José de Zucre se reúnen en el desaguadero y posteriormente emprenden marcha a la ciudad de La Paz, donde el 9 de febrero de ese mismo año, Zucre convoca a una asamblea deliberante para definir el futuro de la nueva nación. Cada provincia deberá nombrar a sus representantes y participar de la asamblea a llevarse a cabo en la ciudad de Oruro el 10 de abril. La fecha fue suspendida por diferentes motivos y la asamblea fue instalada en Chuquisaca el 10 de julio de 1825. Los diputados fueron elegidos en base a la cantidad de habitantes de cada provincia. Siete en representación de Chuquisaca, 12 de La Paz, 13 de Cochabamba, 14 de Potosí y 2 de Santa Cruz. La asamblea estaba presidida por el diputado de Chuquisaca, José Mariano Serrano. La vicepresidencia la ocupó el diputado de La Paz, José María Mendizábal. Como primer secretario estaba el diputado de Potosí, José Ignacio Sanginés y el segundo secretario, el diputado de Chuquisaca, Mariano Moscoso. Los únicos veteranos de la lucha por la independencia que asistieron a la cita fueron José Miguel Lanza y José Vallivián. El control político estaba en manos de los letrados. La presentación, exposición y discusión de los ideales de la nueva nación terminó el 28 de julio y días después se emitieron los votos en base a tres posibilidades. Formar parte del Perú, adherirse a las provincias del Río de la Plata o constituir un país soberano, libre e independiente. La primera opción obtuvo dos votos, la segunda opción no tuvo ningún voto y la tercera opción fue aprobada por la Asamblea en Pleno. Se formó una comisión para redactar la declaración de independencia conformada por siete miembros, entre los que destacaban Serrano, Olañeta, Urcullo y Mendizábal. El texto fue firmado de manera unánime por los 48 representantes presentes. El Acta de la Independencia fue firmado un 6 de agosto de 1825 en conmemoración a la Batalla de Junín. La misma Asamblea decretó que el nuevo Estado llevara el nombre de Bolívar declarado como padre, protector y primer presidente. Asimismo, se decretó que la capital de la República se llame Sucre como homenaje y reconocimiento al mariscal Antonio José de Sucre y se ubicaría en Chuquisaca. Más tarde, la nueva República pasó a llamarse Bolivia por iniciativa del diputado Manuel Martín Cruz quien pidió el cambio indicando que si de Rómulo viene Roma, de Bolívar debe derivar Bolivia. No debemos olvidar que la fundación de la República de Bolivia se dio un 6 de agosto de 1825. ¡Felicidades Bolivia! ¿Te gustó el contenido? Entonces, no olvides suscribirte, darnos un like y compartir el canal con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.